Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar CopyLot en Windows 11 para el que no le salga todavía. Lo primero que tienen que hacer es comprobar que el equipo está actualizado, entonces simplemente botón derecho sobre inicio luego ir a configuración, Windows Update y pulsar sobre el botón de descarga instalar todo. Así se aseguran de tener la última versión. En el caso de que todavía no aparezca, vamos a pulsar la tecla Windows y la de la tecla R al mismo tiempo, Windows más R al mismo tiempo. Nos va a aparecer esto, aquí es donde vamos a copiar este texto. Podemos usar control V perfectamente y luego señalamos aquí al lado de abrir en el recuadro, le damos control V, con eso ya está pegado, se lo queda darle a aceptar. Con eso en la parte derecha habrá aparecido ya lo que es la ventana de CopyLot, el chat de inteligencia artificial o como quieran llamar. Pero para no tener que hacer esto de Windows más R, cada vez que queramos usar CopyLot hay una forma más sencilla que simplemente podemos crear un acceso directo. Así que sobre el escritorio, botón derecho, nuevo, acceso directo, pegamos la línea que hemos dicho antes, le damos al siguiente, aquí ponemos cualquier nombre, en mi caso me gusta poner CopyLot, pero no hace falta que ponga un CopyLot, pueden poner chat I, chat I, lo que yo te dé la gana. Le damos a finalizar, aquí lo tenemos, cada vez que hagamos clic se va a abrir CopyLot y hacer clic otra vez, además se cierra. Si quieres ponerle otro icono, puedes hacerlo con el botón derecho y propiedades, cambiar icono. Bueno disculpen, antes de hacer todo eso vamos a buscar un archivo que esté en ICO, que es el formato de los iconos, con una imagen que se corresponde un poco, algo de inteligencia artificial o algo referente a ese tema. Vamos a escribir aquí, archivo ICO, esta página de icon y cons, suele tener buenos iconos, que podemos descargar en el formato adecuado. Vamos a poner en el buscador I, voy a utilizar este mismo, seleccionamos ICO, le damos a descargar ICO, si no se inicia automáticamente, si se inicia automáticamente, si no le damos aquí. Vale. Lo tengo donde lo tengo en descarga, perfecto. Vamos ya a ir al asesio directo. Hemos dicho botón derecho, propiedades, cambiar icono, en la pestaña documento web, examinar. Este estaba en descargas. Vamos a seleccionar el archivo que hemos descargado, que era este. Ahí está cargado, le damos a aceptar. Vamos a darle a aplicar, le damos a aceptar. Bueno, no se ve porque mi fondo es oscuro, negro vaya, pero ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!